Muy buenas noches, bienvenidos a Política en Corto. Hoy analizaremos el tema de las posibles alianzas electorales entre PAN y PRD rumbo a la elección de gobernador en el 2017. Platicaremos también con el senador de la República, Luis Sánchez Jiménez, quien habla sobre su visión de esta posible alianza con el PAN-PRD. Él claramente dice que desconoce si los habitantes del Estado de México estarían dispuestos a observar una alianza con el partido Albiazul. Y también platicamos con vecinos del Estado de México, quienes ofrecen su punto de vista respecto a una posible coalición entre PAN y PRD que esperan ellos de estos dos partidos políticos. Acompáñennos en la siguiente media hora aquí en Política en Corto. Los invito ahora a ver el siguiente sondeo donde preguntamos a los habitantes cómo observarían una posible alianza entre PAN y PRD rumbo al 2017, si consideran que Andrés Manuel López Obrador benefició al PRI al evitar esta figura en la elección pasada y qué esperarían de una figura de ese tipo para pelearle al PRI la gobernatura del Estado de México. Veámoslo. No, yo creo que no sería bueno que se juntaran para el PRD porque bueno, hasta que yo sé, yo por lo que sé, creo que PRI y PAN trabajan juntos, entonces no sería, pues no estaría correcto. Pues pienso que hasta cierto punto estaría peor porque son dos partidos muy diferentes, cada quien tiene su idea y no una en concreta pues. Yo creo que no porque es una competencia de los principales partidos para la gobernación o presidencia, entonces yo creo que no ayudaría en nada, simplemente haría más competencia para la elección. Pues yo creo que no, no ayudaría en nada. Pues yo creo que sí. Pues yo creo que si no, más que nada la unión es lo que se necesita en este país. Pues yo creo que no, porque cada quien tiene sus propias políticas, sus opiniones y pues no creo que si se unieran nos beneficiaría. Pues yo digo que probablemente sí, pero son dos partidos totalmente diferentes, ¿no? O sea, tendrían que tener bien definido lo que ellos quieren cada uno y ver qué tipo de coalición se haría o qué tipo de alianza, porque sí son dos partidos totalmente diferentes. Pues como que son rivales y pues yo digo que no, no, sus ideas no serían las mismas y sería más de sordo. No. Pues yo pienso que no, la verdad. Yo pienso que es lo mismo. Yo creo que a él ya lo deberían de decir, sabes que ya no puedes tú estar como para que estuvieran en elecciones. O sea, que ya de plano le digan, sabes que ya tu puesto ya caducó y adiós. Pues no, ni idea de eso, si no, sabía. Pues es muy buena porque como te comento es una competencia de tres partidos, los principales, entonces se perdería una tradición. Pues yo pienso que, o sea, ahorita ya no tiene nada que ver en este partido, de hecho, no sé, la propaganda que están sacando en televisión, yo siento que no debe de, bueno, ya es una persona que realmente ya no tiene nada que ver en estos partidos. No, pues cada quien tenía su partido y su gente. Pues yo creo que sí, no, más que nada porque yo creo que el país lo que necesita es que haya unión y haya, pues ahora sí, democracia en el país. Pues yo creo que está mal porque lo único que quiere hacer es beneficiarse a él mismo, bueno, es mi opinión. Es que él siempre está en todo, siempre se mete en todo, ¿no? Como que él no permite que los demás hagan sus propias decisiones, ¿no? Como que él siempre tiene que influir siempre, siempre y como que eso ya no es correcto, yo pienso. Bueno, en parte estuvo bien porque si él lo dijo, bueno, pues también abonó su opinión y supo que por algo lo dijo, que no, porque él sabía lo que iba a suceder y todo eso. La verdad no sabría decirte eso. Pienso que tuvo mucho que ver él. No, yo creo que van a ver, bueno, ahorita el PRD está en muchos estados, ¿no? Y obviamente las ciudades, pero pues la verdad no sé si sería bueno o malo. Sí, definitivamente sí. Sí, porque no estando juntos son muy, digamos, débiles. Entonces, ya estando en coalición, ya es una fuerza más fundamental. Yo creo que sí, porque el PRI es el que se lleva más votos, más gente, entonces yo creo que sería algo malo. Pues realmente no sé, no sé. No sé la verdad qué oportunidades pueda ofrecer la alianza y todo eso. La verdad no sé. Pues yo creo que sí. Sí, la verdad sí. Pues tal como beneficiar, no, pero yo creo que sí deberían de aliarse. Pues sería bueno una alianza que estuviéramos todos de acuerdo y pues para que el país estuviera mejor. Sí, 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 porque prácticamente son los dos, el PAN y el PRD son partidos con mucha gente. Se unen, pues sí puede haber competencia con el PRI, pero si no, pues el PRI se va solito. Pues sí, y no tanto por beneficiarlo, sino que el PRI pues tiene, bueno, según yo como lo veo, el PRI tiene mejores propuestas y todo eso. Es que está en duda todo, todo está en duda, de hecho. Yo creo que sí, sí los beneficiaré, mucho. Ahí está la respuesta de los mexicanos, seguramente usted tiene su propia opinión respecto a una posible alianza PAN-PRD. Hay sectores que las critican porque consideran que ambos partidos políticos solamente se unen para buscar el poder por el poder. Síganos en nuestras redes sociales, háganos comentarios, mándanos tu opinión. Si hay algún tema personal, en arroba josealam también te escucharé muy atentamente. Después de la elección de 2010 quedó claro que para que el PRI pierda entidades hegemónicas, es necesario que los partidos políticos de oposición se unan en torno a un proyecto específico. Lo vimos en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, donde PAN-PRD y partidos políticos pequeños se unieron en torno a la gubernatura y ganaron. Ahora, en las dos elecciones que vienen, se observa este fenómeno en entidades claves, como Veracruz. Para el caso del Estado de México, que se renovará el próximo año, hay sectores que dicen que es necesario que PAN y PRD se unan para derrotar al PRI. Sin embargo, tanto en el PAN como en el PRD no hay pláticas formales para llevar a cabo este proyecto. El propio Ulises Ramírez Núñez del PAN considera y reconoce que para derrotar al PRI es necesario ir en una alianza con el PRD. Sin embargo, Luis Sánchez Jiménez, quien es un referente en ese partido político, prácticamente se deslinda y dice que no es momento de analizar el tema. En un momento regresamos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más. Como lo anunciamos al inicio de este programa, les presentamos la plática con Luis Sánchez Jiménez, el senador de la República, un referente del Partido de la Revolución Democrática y quien sin duda será protagonista en la próxima elección de gobernador en el 2017. En anteriores ediciones les hemos presentado pláticas con personajes del PRI como José Manzur Quiroga, Alfredo del Mazo Maza. También lo hicimos con Ulises Ramírez Núñez, quien es un referente dentro del Partido de la Revolución Nacional. En esta ocasión, la visión de Luis Sánchez, un hegemónico personaje dentro del Partido de la Revolución Democrática. Estamos con el senador de la República, Luis Sánchez Jiménez. Senador, muchas gracias por platicar para Política en Corto. Gracias, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar con ustedes. En los pasados comicios del año pasado, de junio, el PRD experimentó una caída considerable. Se acercan los momentos electorales nuevamente. El próximo año se renovará la gubernatura de esa entidad. ¿Cómo observa a su partido de cara a ese proceso? Bueno, aún falta un tramo por recorrer. Es muy temprano para empezar a hablar de eso, creo yo. Nosotros ahora tenemos que estarnos preocupando por reestructurar al partido. Hay que recordar, bueno, pues una parte se dividió, sin embargo, la mayoría se mantiene en el PRD y esto nos ha permitido ir creciendo de nueva cuenta. Hay que decirlo, en el Estado de México, difícil, es un estado muy difícil para la oposición por el recurso que usa desde los gobiernos estatales. El gobierno del Estado de México está acostumbrado a meterle mucha lana, mucho dinero a los procesos electorales y lo hace desde tiempo atrás, con mucha antelación. Ahora, por ejemplo, ya están operando, sobre todo en los municipios donde perdió el PRI en la pasada elección, están operando ya con todo el aparato gubernamental, con diversas secretarías, haciendo acciones ahí al margen de la autoridad municipal y no tiene otra finalidad que hacer presencia electoral. O sea, no es irle a atender las necesidades a la sociedad realmente, sino ir haciendo clientela electoral, que lo han hecho en muchos otros momentos. Así actuaron en el 2009, cuando nos ganaron el Corredor Azul, el Corredor Amarillo, el Corredor Azul a los panistas, el Corredor Amarillo a nosotros. Y como en esta pasada elección recuperaron los panistas una parte de ello, también nosotros otra parte, entonces se están volcando hacia ello. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer en este momento y creo que es lo que estamos haciendo, reestructurando al partido, fortaleciéndolo ahí, y bueno, pues tendremos en su momento la oportunidad de participar. Platicábamos con el diputado Ulises Ramírez Núñez del PAN, él señalaba que sería muy complicado, casi imposible ganarle al PRI si no hay una alianza en el Estado de México PAN-PRD. ¿Coincide con esa postura? Bueno, yo fui el principal promotor de la alianza entre el PRD y el PAN para el 2011. Yo partía del hecho de que la sociedad tenía esa disposición. Yo hice muchos estudios diversos, encuestas y otros un poco más profundos que las encuestas, y entonces se encontraba que la sociedad en el Estado de México estaba ya cansada de ser gobernada por el PRI y querían un cambio y veían bien la alianza entre el PRD y el PAN. Hicimos incluso un plebiscito, o sea, fue público, un plebiscito, el primero que hay en el Estado de México en su historia, no lo organizaron los partidos políticos, lo organizó una asociación que es independiente a los partidos políticos, alianza ciudadana, con personajes reconocidos, con un equipo de asesoría que tenían ahí ellos, y fue exitosísimo, el 84, casi el 85% de los votantes dijo sí a una alianza entre el PRD y el PAN para la gubernatura en el Estado de México. Sin embargo, otras circunstancias diversas nos impidieron esta alianza. Yo lo señalé en su momento, y señalé justamente a Andrés Manuel López Obrador, porque era el principal opositor y nos amenazaba, y digo amenazaba, con que renunciaría al PRD si nosotros hacíamos esa alianza. Y yo le reclamaba, ¿y por qué no nos dijiste lo mismo con la alianza en Oaxaca? Simple y sencillamente porque Gaby Noco era su amigo. Entonces ahí no se metió, se quedó calladito, pero vino al Estado de México a oponerse rabiosamente. Y se lo dije, esto lo único que hace es beneficiar al PRI, y él fue, por supuesto, útil al PRI en ese momento. Entre otras circunstancias, esto fue lo que nos impidió hacer la alianza, y pues los resultados ahí están, tal como se los dije, que nos van a ganar. Hoy yo no sé qué ánimo tiene la sociedad. Por supuesto que sé de la fortaleza de ir juntos, sí lo sé. Pero no solamente tenemos que contemplar nuestras visiones como dirigentes de los partidos. Para mí, la base primordial es conocer la voluntad de la sociedad. Yo no he vuelto a hacer estudios, no sé qué esté pensando la sociedad, no sé si estén pensando exactamente lo mismo que hace seis años. Esto es lo que habría que ver antes de decir qué hacemos entre estos dos partidos para el 2017. Y me imagino que hay un enorme descontento y una gran desilusión incluso con este gobernador. Porque este gobernador, siendo distinto a los otros gobernadores, este gobernador es de la zona metropolitana de Catepec. Entonces creo que la ciudadanía lo vio con muy buenos ojos y pensó que ahora íbamos a poder resolver los problemas de la zona metropolitana. Bueno, no hay absolutamente nada y al contrario, se agravan. Entonces ese descontento creo que nos puede dar luces, pero yo espero un poco para poderme manifestar. Pero el hecho de que Morena pudiera participar con personajes conocidos por el PRD como el propio Eugenio Martínez Miranda, quien es alcalde de Texcoco, Horacio Duarte Olivares, que es el dirigente estatal de ese instituto en la entidad, ¿no le podría afectar al PRD? ¿Conoce sus bases, conoce sus cuadros, conoce sus fortalezas y sus debilidades? Sí, pero nosotros también conocemos las fortalezas y debilidades de ellos que originalmente eran el grupo de acción política GAP. Entonces nos conocemos perfectamente, sabemos dónde están ellos, territorialmente sabemos dónde están, qué están haciendo. Ellos nos conocen perfectamente bien. Entonces, bueno, pues creo que ahí estamos como que empatados. Y personajes, bueno, pues tenemos los propios personajes también, ¿no? Entonces creo que hay gente en el Estado de México, del PRD, que puede hacer un buen papel. Ahí no creo que estemos en desventaja. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos platicando con el senador de la República, Luis Sánchez Jiménez. En un momento regresamos. Política en Corto es el espacio de diálogo en donde convergen los principales actores de la vida pública del país y del Estado de México, conducido por el periodista José Alam Chávez, quien aborda los temas coyunturales que usted debe conocer. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx Continuamos con más. En las últimas definiciones de candidatos de los diferentes partidos políticos, hemos notado que la mayoría de ellos, la mayor parte de estas designaciones, provienen de este Senado de la República. Al pertenecer a una corriente hegemónica en el Estado del PRD, en su caso también se voltea la vista en ese sentido. ¿Usted se siente preparado para ser candidato si se diera por el PRD a la gubernamental del Estado de México? Yo lo primero, y es lo que les estoy pidiendo a mis compañeros y mis compañeras en el Estado de México, antes de que digan yo quiero, sentémonos, porque no es posible que en el Estado de México, teniendo a un contrincante tan fuerte en frente, al PRI, a ese PRI, a ese PRI que es muy difícil de ganarle cuando solo tenían la gubernatura, pues ahora se me antoja que es mucho más difícil ganarles teniendo la presidencia de la República, por el uso que hacen de los recursos públicos. Son muy buenos para usarlos y ocultar ese uso. Entonces, si tenemos ese gran reto, lo que les digo a mis compañeros es, tranquilos, sentémonos a ver quién es la mejor opción y no vayamos a ninguna contienda interna. Antes que Luis Sánchez quiere ser y tiene muchas ganas de estar ahí, antes que eso, yo me supedito a un proyecto de partido. Yo quiero ser muy serio y ser muy responsable con mi partido, en verdad, y no espose lo que estoy diciendo. O sea, entiendo que este es un gran reto. Arañamos hace seis años la posibilidad de derrotar al PRI. Entonces, si yo desde ahora me apunto, esto estarían algunos otros compañeros o compañeras sintiendo que estoy desplazando, que los estoy agrediendo, y eso a mí no me interesa. Yo quiero la unidad primero del partido y después veamos quién es el candidato. ¿Preparado? Bueno, pues miren, tengo una trayectoria, tengo una carrera, yo empecé desde abajo, ahí hemos ido creciendo, hemos ido madurando, hemos ido conociendo muchas cosas, hemos ido aprendiendo mucho. Todos los días se aprende del Estado de México algo. Recorro el Estado de México regularmente. Entonces, bueno, eso lo tengo, pero otros compañeros también lo tienen. Entonces, no creo que sea el momento de un destape. Muchos de los políticos dicen, es que falta mucho tiempo, falta un año para la elección del Estado de México para enfrentar un PRI o concibida profesional. a nivel nacional, ¿no hay una preparación? ¿Quién quiere, no debe de iniciar un proyecto de consolidación? Mi expresión al interior del PRD es la más grande en el Estado de México, es la que tiene mayor fortaleza, el mayor número de consejeros estatales, mayor número de representantes populares, todo eso está bien, pero no es suficiente porque necesitamos del resto del partido. Sí, hay que prepararse, pero hay que prepararse todos los días, pero hay que prepararse para ser buen mexicano y no solamente para ser un candidato. Si tú eres buen mexicano, pues entonces podrás ser también buen candidato. Hay que preparar al partido para esas contiendas, y eso es distinto también. Hay que preparar una infraestructura. Toda una estructura electoral que es tan grande, pues esa se tiene que estar preparando desde tiempo antes, ¿verdad? Ese trabajo institucional que dibuja, ¿se puede lograr con la dirigencia actual? Porque también ha habido voces que han dicho que sería necesario pensar en un reajuste del presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Yo soy de los que opina que no se puede tener dos cargos al mismo tiempo. Siendo el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de mi corriente, yo opino que debe dejar el cargo, y se debe dedicar a legislar, que es legislador federal, es diputado federal. El estatuto ya lo establece así, nada más que no se puede hacer retroactivo, pero no podemos estar alegando esa cosa. Me parece que no es sano. Entonces, sí, yo creo que necesitamos a alguien que se meta de lleno a ver todo esto que estoy planteando, toda esta estructura que se tiene que crear, e irla desarrollando. Por otro lado, hablábamos de Herubiel Ávila Villegas, el gobernador del Estado de México. Enfrenta una circunstancia similar a la que este año vive el gobernador de Puebla, Rafael Mourinho Valle, en el sentido de que en sus aspiraciones presidenciales perder su entidad sería un descalabro importante. ¿Esto cómo lo asumen los partidos políticos de oposición? ¿No le temen? Él, ya lo decía yo, es un grupo priista sui generis, que sabe usar recursos públicos y luego otros de procedencia no tan clara en las elecciones, tanto para compra de votos como para regalar todo lo que se puede regalar, incluso para comprar opositores. Entonces, sí, no le temo, lo tengo claro, sé lo que pueden hacer. Sabían que podíamos derrotar a Peña Nieto en la pasada elección, en su estado, y que eso le podría costar la presidencia de la República. Eso yo lo tenía muy claro y ellos también. Entonces, bueno, pues creo que hicieron gala de muchas cosas. Allá aquellos que se opusieron a aquella alianza entre el PRD y el PAN, allá aquellos que son responsables de que Peña Nieto esté gobernando. Entre ellos, entre otros, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, para ir terminando la charla que también le agradecemos que nos haya dado. Y preguntarle, como senador, como militante del Partido de la Revolución Democrática, ¿está conforme, está a gusto con el papel del dirigente estatal actual ante la postura que ha tenido ante temas coyunturales en el propio Estado de México, ante escándalos que también algunos partidos de oposición han sido endebles? Bueno, nunca se estará satisfecho con el trabajo de, en este caso, el dirigente estatal. Ya fui dirigente estatal. Es muy difícil. No tiene uno la posibilidad de tener a todos contentos. No existe eso. Pero creo que en el Estado de México se están enfrentando a cuestiones verdaderamente graves. Y el principal reclamo es la inseguridad que se genera. Y vamos, nada más ponemos como muestra un botón, Ecatepec, el municipio del gobernador, con esos resultados en seguridad pública, que, por cierto, las cifras que reportan ellos en el municipio son falsas para hacer pensar, o sea, para tener la percepción de que ahí se está haciendo algo, pero la verdad es que la realidad les desborda y es un ejemplo. Y hablando del mando único, que tanto están peleando en el Herubiel Ávila, incluso a nivel nacional por ser ahora el presidente de la Conajo. En el Estado de México prácticamente hay un mando único, porque de los 125 municipios, 5 no firmaron el convenio de mando único. Perdón, Nezahualcóyot, Texcoco, Tultepec, entre esos 5, 3. Y si revisan, Nezahualcóyot es el municipio que a nivel nacional está dando mejores resultados en materia de seguridad pública hace unos meses, con el 64% menos de índice delictivo. A nivel nacional es el único municipio que está dando estos resultados, por ejemplo. ¿Qué sucede en el resto? Está incrementándose todos los días el índice delictivo. Entonces, el mando único es solución, demostrado en el Estado de México no es la solución. Pero tampoco es la solución en Veracruz, donde prácticamente hay mando único. No es la solución en Morelos, donde se impuso por el gobernador el mando único y no hay solución. Entonces, les he demostrado con cifras, con argumentos fehacientes, objetivos, de que eso no procede. Esa es otra de las cosas que hacemos, porque estamos preocupados por las jovencitas que han sido secuestradas, por los feminicidios, por supuesto, por los secuestros, por los asesinatos, por todo esto que sucede en el Estado de México, estamos muy preocupados y estamos permanentemente ahí. Las injusticias que se cometen, que si es opositor uno, pues entonces está en la cárcel. Y tenemos un procurador déspota, realmente, que ni siquiera toma la llamada del senador. En fin, hay muchas cosas. El mal manejo de los recursos es terrible. Y yo entiendo que en algunos momentos se le dice al presidente del partido que tiene que resolver varias cosas y no se puede. Senador, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.